Bueno los rumores son los rumores y se está rumorando de que posiblemente podría haber un listamiento en Robinhood ¿De quién? Pues de Terra Classic para el 2024 ¿Será que podríamos estar viendo esta moneda en ese grande exchange que es Robinhood? Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa para el 2024 Si eso llega a pasar y no se duerme Robinhood y lo hace lo mismo con Shiba Inu cuando listó a Shiba Inu Pues no tuvo ese aumento que todo el mundo estaba esperando Vamos a ver si no se espera mucho tiempo también con Terra Classic para que eso llegue a pasar Si ellos lo listan lo más pronto posible Posiblemente estemos viendo mucho volumen ahí entrando a Terra Classic Ya que hay muchísimos millones de usuarios ahí mismo con ese exchange Yo soy uno de ellos porque utilizo a Robinhood que ahí es donde tengo Shiba Inu Y tengo también otras criptomonedas que están listadas ahí mismo Así que vamos a ver qué pasa rumores son rumores amigos ¿Qué es lo que piensas? ¿Has escuchado eso en las redes sociales? Ahorita mismo Terra Classic se encuentra abajo con 0.62% Pero mantiene todavía el precio de 3 ceros con 4 1 En los últimos 7 días estaba abajo con 12% en el último mes Hemos estado arriba también con 15% En lo que va de un año ya casi terminando este año Estábamos con un precio de 3 ceros con 1 4 Casi el mismo precio que estábamos para el año pasado Vamos a ver cómo termina este año y qué precio estamos para ver si está similar Yo creo que se va a quedar similar el mismo precio como el año pasado O sea que nada ha pasado si invertiste el año pasado a ese mismo precio Y no aprovechaste las alzas que tuvo de 3 ceros con 2 Entonces todavía no has hecho ganancia en un año Estamos viendo aquí lo que están pasando El market cap ahorita mismo 826 millones de dólares abajo con 0.57% El volumen también abajo 37% con un volumen de 60.5 millones de dólares Pero 5.8 trillones de monedas que están en circulación ahorita mismo Así que vamos a ver qué pasa Ojalá eso pasara para que así sea fácil para lo que utilizamos Robinhood es fácil de comprar y vender monedas Si no tienes Robinhood todavía en tu cartera y no la utilizas Checa el link ahí en la descripción del video Ahí tengo mi invitación para que Si tú vives en los Estados Unidos O si te funciona esa aplicación en otro país Checala, checala, bájala y utilízala Que ahí vas a encontrar Shiba Inu Y las otras monedas que están ahí mismo en circulación Y más monedas me imagino Que van a estar ahí ellos listando para el próximo año Así que vamos a ver qué pasa Terra Classy amigos Tal vez el 2024 las personas que compraron a precios bajos Podrían estar haciendo ganancia Regresamos con un nuevo video amigos No te vayas porque venimos con mucho más